Wow, pero como se mueve esa waifu Hola a todos, como están pendejos, soy jugador criticón y estamos en la reacción y crítica al opening número 5 de Boku no Hero Academia pendejos Por fin se estrenó este tan pero tan esperado opening Ya lo puedo oler, ya lo puedo sentir tan cerca mío Así que antes de empezar con este video quiero mandar un montón de saludos a mis muy pero muy Ya, ya, tranquilo, tranquilo, no, 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 ya no me lamo las manos, así que quiero mandar saludos a mis muy pero muy rejetapetejos amigos de YouTube, Facebook y Twitter Ah, Andy Hernández, como que le falta un poquito más de carne a esa uraraca la verdad, más carnosa A Fernando Alexi y ánimos para el Naruto Verde, es que el Naruto Verde me está dando de comer muy bien Uno, dos y tres, plus ultra penejos Creo que Deku estaba usando su máscara me parece Esperen, esperen Si, si está usando, es que es muy difícil ver a Deku usando su máscara Boku no Hero Academia, mi minita de oro Mi pinche minita de oro Ok, miren pero todo su pinche ejército, el Naruto Verde El emo, Baku desu Ok, quienes, quienes demonios son esos Wow, pero como se mueve esa waifu Tremendos movimientos Vida No, listo Amé, amo la parte de la gordaraca El peor padre de todos No me puedo recuperar de la parte de la gordaraca Esta canción como que Como que te da paz interior Realmente el Naruto Verde Ha madurado bastante Que ya acabó Ok, sí, ya acabó Bueno pendejos, sobre este opening No es tan bueno como el anterior El anterior era uno explosivo Con una genial canción Este es uno más tranquilo Es uno más fresh Es uno más como que Parece como si fuera un opening de transición Así de simple No es que la canción sea mala Simplemente que no es mucho de mi agrado Tampoco es un mal opening Tiene muy buena animación Tiene muy buenas escenas Pero como que la historia es algo confusa en este opening Recordemos que cada opening cuenta una historia Aquí nos presentan a estos villanos No creo que sean villanos Son más como rivales Porque no se ven tan diabólicos Tan satánicos Creo que este arco va a ser un poquito más light Al anterior Esa es la sensación que te da Lo que me gusta de este opening Es que están volviendo a usar sus trajes Es muy difícil ver a Deku con su máscara En serio Me gusta verlo con su máscara Déjenlo así pendejos Aunque sea en una pinche lucha Como dije Es un opening que nos presentan a estos nuevos rivales También los personajes secundarios Toman bastante importancia Me encantó ver a la gordaraca Esa enorme sonrisa de gordita que tiene Pendejos Simplemente te deslumbre el pinche cocorito Champero Dios mío ¿Por qué no existe una gordaraca como en la vida real? Pero ya existe Ya existe Pendejo La dejaste ir en la sierra Maldita sea Ok 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 Así que a este opening Yo le voy a poner sus tres estrellas de entretenido No es como el anterior Tan explosivo Tan atrayente Tan mainstream Es uno un poquito que baja Este Las revoluciones Para ser sinceros Creo que yo esperaba un poco más Pero tampoco es un opening malo Es un opening que se puede disfrutar Es un opening que lo puedes escuchar a cada momento Hasta el momento de que te canse Y valga la redundancia Así que pendejos No se olviden darle su manito arriba al video Comentar que es lo que piensan sobre este opening ¿Te gustó o no te gustó? ¿Esperabas mucho más? Porque realmente se hizo esperar este opening ¿Crees que es el peor de todos? ¿Crees que es el mejor de todos? ¿Cuál es tu parte favorita de este opening? ¿Quién se robó para ti? Y la tensión para mí lo hizo la gordaraca Pendejos Estaba tan, tan, tan ricolina la pendeja Y tampoco te olvides de compartir Este video en toitas Pero toitititas tus redes sociales Soy jugandorcriticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos Llegamos un tremendo plus ultra Por la, por la super hiper mega sonrisa De la gordaraca Si lo merece A la cuenta de 3 1, 2 Y 3 pendejos ¡Una ultra! Ay mamita Casi me voy para atrás Despacito Despacito Como lo dijo Luis Fonsi Puedo repetir esa parte mil veces Y no me puedo cansar De esa tremenda sonrisa